Primero de Septiembre, 2017 Primera Lectura Primera de Tesalonicenses, 4 Hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión. Como los paganos, que no conocen a Dios. Que en esta materia, nadie ofenda a su hermano, ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes. Pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 96 Alegrémonos con el Señor Reina el Señor, alegrese la tierra Canten de regocijo el mundo entero El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho Alegrémonos con el Señor Los montes se derriten como ser ante el Señor Ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Su inmensa gloria Ven todos los pueblos Alegrémonos con el Señor El Señor ama al que aborrece el mal Protege la vida de sus fieles Y los libra de los malvados Alegrémonos con el Señor Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alégrense justos con el Señor Y bendigan su santo nombre Alegrémonos con el Señor Evangelio Mateo 25 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes Que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio llevaron cada una Un frasco de aceite junto con su lámpara Como el esposo tardaba Les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas se están apagando Las previsoras les contestaron No porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él les respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparados Porque no saben ni el día ni la hora Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios les bendiga hermanos Hoy Nuestro querido Pablo Está tratando un tema Del cual casi nunca se habla Un tema De Está hablando de las relaciones sexuales Dentro del matrimonio En la pareja Fíjense como dice en la primera lectura Lo que Dios quiere de ustedes Es que se santifiquen Que se abstengan de todo acto impuro Que cada uno de ustedes sepa Tratar a su esposa Con santidad Y respeto Y no Dominado por la pasión Como los paganos Que no conocen a Dios Que en esta materia Nadie ofenda a su hermano Ni abuse De él Porque el Señor Castigará todo esto Como se lo dijimos Y aseguramos A ustedes Pues no nos ha llamado Dios A la impureza Sino a la santidad Fíjense hermanos Como habla Pablo De este tema De la relación sexual Dentro del matrimonio Dice Que cada uno sepa Tratar a su esposa Con santidad Y respeto Y no dominado Por la pasión En el principio Hermanos Dios creó Al hombre Y a la mujer A semejanza de él Y así como los animales Hermanos Tienen relaciones Para procrear Así también Dios Diseño al hombre Y a la mujer Que tuviéramos relaciones Para procrear No para el deseo Entonces El diseño Perfecto de Dios Para el hombre Y la mujer En el tema De las relaciones Sexuales Es De que las relaciones Sexuales Se deben de tener Solamente Para procrear Con la intención De tener hijos Con la intención De tener Descendencia Desafortunadamente Los seres humanos Nos dejamos llevar Por la tentación La pasión La carne Y muchas veces No hacemos Lo que Dios Como Dios Lo había diseñado Entonces Por eso Pablo Toma este tema En este día Y dice Y no dominado Por la pasión Como los paganos Que no conocen A Dios Dice Pablo Que en esta materia Nadie ofenda A su hermano Ni abuse De él O sea Aquí está hablando De su hermano Como hablando Del prójimo Ya sea El hombre A la mujer O la mujer Al hombre Dice Porque el señor Castigará Todo esto Como se lo dijimos Y aseguramos A ustedes Entonces Lo que pasa Hermanos Es de que En algunos matrimonios Pasa de que A veces El hombre Quiere tener Relaciones A fuerzas Con la mujer Y la mujer No No quiere Tener relaciones Entonces Es ahí Donde Pablo Está hablando Sobre Dice Nadie ofenda A su hermano Ni abuse De él O de ella Si la otra Persona No está dispuesta A tener relaciones Pues Se debe De respetar Esa decisión Y Se saben Casos Donde Donde la mujer Se siente Abusada Se siente Usada Utilizada Porque así La trata El esposo Entonces Fíjense Como hasta Dios se preocupa De hablarnos De estas cosas Que a veces Nadie habla Y a veces A los sacerdotes Yo pienso Que se les Olvida Hablar De esto Porque a veces Pues es un Es un tema Un poco Delicado Más que nada Pues cuando hay Niños Hay jóvenes En las misas Entonces Como yo sé Que este video Más o menos Lo escuchan Pues Me imagino Que la mayoría Personas adultas De todas maneras Tiene uno que hablar De estos temas Porque son temas Que casi Nunca nadie habla Entonces Si nunca nadie Los habla Y están en la Biblia Pues tenemos Que hablarlos De vez en cuando Cuando sea necesario Para que así La gente Se entere De como Dios Diseño a la pareja Entonces Para resumir Todo esto Dios Nos ha diseñado Para tener relaciones Solamente Con el propósito De De tener hijos Y si no tenemos Ese propósito De tener hijos Pues ya Ya Lo estamos haciendo Por placer Y no por No por amor A A Dios No por amor A tener hijos Les quiero poner Unos ejemplos De Matrimonios Que han vivido Santamente Ana y Joaquín Los papás De la Virgen María Ellos fueron Un matrimonio Santo Obviamente Sabemos que La Virgen María Y San José Nunca tuvieron Relaciones Porque la Virgen María Fue virgen Antes del parto Durante el parto Y después Del parto Entonces Eso quiere decir Que ella nunca Tuvo relaciones Con José Porque ellos Fueron santos Los dos Ellos vivían En tanta santidad Que ni siquiera Les pasaba Por la mente Pensamientos impuros Pensamientos de pecado Pensamientos de la carne Porque estos dos santos La Virgen María Y San José Estaban Tan llenos De Dios Tan llenos De gracia Tan llenos De El poder De Dios Que ni siquiera Ni siquiera Les pasó Por la mente Ni siquiera Una vez Tener Relaciones Porque ellos Eran como Ángeles Casi Como Ángeles Entonces Así como Jesucristo Como Jesucristo Nunca pecó Tampoco La Virgen María Nunca pecó Y sabemos Que San José Era un santo Entonces Ahí había Tanta santidad Tanta la presencia De Dios La presencia Del mismo Jesús Que él estaba allí En medio de ellos Que ni siquiera El demonio Se atrevía A meterse En sus pensamientos En la lujuria En la impureza En cualquier otra cosa Porque Había tanta santidad En ese hogar Que Estaba la viva Presencia de Dios Que era Jesús En medio de ellos Podemos ver Otros santos También San Isidro Labrador Y Santa María En el país De España En el siglo XI Fueron dos santos Que tuvieron Fueron un matrimonio Y tuvieron un hijo Si no me equivoco Creo que el hijo Después se murió Y los dos Se entregaron A Dios Se separaron Pero no por infidelidad Se separaron Porque querían Entregarse a Dios Completamente Al 100% A las obras De misericordia A la oración A ser santos Y ese es un matrimonio Muy ejemplar Donde los dos Llegaron a ser santos Siendo un matrimonio Y hay otros matrimonios De Que existieron también Y que nos dan Un buen ejemplo De una vida De castidad Por ejemplo Se los voy a nombrar Aquila Y Priscila Colaboradores Del apóstol Pablo Que expusieron Sus propias vidas Para protegerlo Según relata El Nuevo Testamento San Gordiano Y Santa Silvia Padres de San Gregorio Magno Y en el siglo Siete En Bélgica San Vicente Y Santa Val de Trudis Fueron padres De cuatro hijos santos Fíjense Esta pareja Tuvieron cuatro hijos santos San Landerico Obispo de París San Dentellino Santa Alde Trudis Y Santa Madelberta Imagínense hermanos Dos santos Una pareja De esposos Que tuvieron Cuatro hijos Y los cuatro Fueron santos Entonces al último Terminaron siendo Los seis La familia De seis santos Y así Hay otros santos También Que han vivido En Italia A Luigi Y María Beltrame Cuatrochi Una pareja Que contrajo Matrimonios En el 1905 Tuvieron dos hijos Varones Que se hicieron Sacerdotes Y dos hijas Mujeres Una de sus hijas Se casó Y la otra Se hizo religiosa Tres de sus hijos Asistieron a la ceremonia De beatificación Imagínense hermanos Imagínense hermanos El Señor Jesús Y si hay una pareja Y si hay una pareja Que está tratando De seguir a Dios Y si lo pueden hacer Pues gloria a Dios Si no se puede Pues de todas maneras Dios nos sigue amando Dios nos sigue queriendo Dios nos sigue Perdonando Pero Solamente Quería tocar Este punto Para que Sepamos Con que fin Hizo Dios Al matrimonio Dios los bendiga En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Mi alma quiere cantar Alabanzas al Señor Mi alma quiere decirte Gracias por todo El amor Mi alma quiere decir Que es hermoso estar contigo Porque hoy puedes sentir abrigo Que solo tú le das Tú eres amor, amor, amor Tú eres Señor, la bendición Tú eres la vida Y mucho más Tú eres amor, amor, amor Tú eres Señor, la bendición Y en ti yo he encontrado La paz Yo solía desesperar Ante cualquier tropiezo Me sentía denumbado Y abatido Por eso Que hoy no tengo Deseando mucho más Mi corazón Mi corazón vivía intranquilo Tú eres amor, 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 amor Pero hoy aunque tengo poco Sé que tengo La bendición La bendición Y en ti yo he encontrado La paz Mi alma quiere cantar Alabanzas al Señor Mi alma quiere decirte Mi alma quiere decirte Gracias por todo El amor Mi alma quiere decir Que es hermoso estar contigo Tú eres amor, 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 amor Porque hoy puedes sentir Abrigo que solo Tú le das Tú eres amor, amor, amor Tú eres Señor, la bendición Tú eres la vida Y mucho más Y mucho más Tú eres amor, amor, amor Tú eres Señor, la bendición Y en ti yo he encontrado La paz Tú eres amor, amor, amor Tú eres Señor, la bendición Tú eres Señor, la bendición Tú eres amor, amor, amor Tú eres Señor, la bendición Y en ti yo he encontrado La paz